Hay muchísimas novedades, tienen que ver con lo que fue la declaración de la Udelina ayer, que cambió la investigación. Ayer fue el turno también de Benítez y declararon además, no, están por declarar, ¿no? Caillaba y Pérez, que son las declaraciones que faltan, que son los más implicados hasta ahora. ¿Pero qué dijo Benítez? Bueno, Benítez básicamente lo que dice es, yo no vi nada, no tengo nada que ver. Y además le dice Benítez a la jueza que lo entrevistó ayer, que le tomó la indagatoria, si quiere le puede explicar por qué yo estaba sin remera. ¿Te acordás que uno de los puntos era por qué Benítez estaba sin remera? Sí, o por qué se la había cambiado. O por qué se la había cambiado. Bueno, Benítez la hace fácil, le dice, tenía calor. Le dice, tenía calor, me saqué la remera porque estuvimos caminando, tenía calor, después fui a mi casa y me la cambié. Es mentira, le dice Benítez, que yo tenía varios colores. Tenía calor, fui y me la cambié, nada más que por eso me la saqué. ¿Por qué usted habló nueve minutos con su mujer? Porque estábamos, como dijo la Udelina, porque estábamos charlando, o en realidad estábamos preocupados por la búsqueda de Logan. No siempre estábamos dialogando en esa conversación. A veces teníamos los teléfonos prendidos, nada más en esos nueve minutos, pero mientras lo estábamos buscando al chico. Esto es a grandes rasgos lo que dice Benítez. Y sobre el punto neurálgico de todo, que es el momento del naranjal, él dice, nos damos vuelta, empezamos a caminar, y en un momento me doy vuelta y él me dice, uno de los chicos me dice, no está Logan, yo me doy vuelta y no lo veo a Logan, y ahí empiezo a buscar. También dice Benítez, y esto es una síntesis, ahora vamos a ir a la letra chica. ¿Qué dijo no está Logan? Uno de los chicos, creo que ahora lo tenemos para leer. Eso también hay que corroborarlo con la cámara GESEL que le hicieron a los niños, ¿no? Es cierto, es cierto. A ver quién se dio cuenta primero que faltaba. A ver quién se dio cuenta de que no estaba Logan. Él dice, empezamos a buscar, y después dice algo importante, insisto, esto en rasgos generales, ahora vamos a ver la letra chica, la letra fina de la declaración, dice, me torturaron, me golpearon, y me obligaron, dice Benítez, que ahora vamos a ver qué grado de certeza le damos al testimonio, me obligaron a que inculpe a alguien, me obligaron a que inculpe o a Macarena o a Mijapi, dice él. Y la verdad que yo no lo quise hacer porque no había visto nada extraño en esa situación. ¿Por qué dice que lo obligaron? Es una muy buena pregunta, que yo creo que la va a poder responder el abogado de Benítez. Vamos a hablar con el abogado. Que dicho sea de paso, lo hemos contado, es el doctor Osuna, el mismo que defendió a la familia Sena, o quizás la sigue defendiendo, no lo sabemos. Pero mira, Mariana, esto es... Chaco. En Chaco, exactamente, hablando de lo de Cecilia Strizoski. Primera parte de la declaración, dice, llega Ramírez con la señora y todos los chicos, en eso que estábamos suena el teléfono de Ramírez y él se aleja. Da credibilidad la versión de Ramírez, el famoso llamado cuando estaba en el local. Por el hermano. Del hermano, exactamente. Habrá hablado unos 15 minutos, cortó y le dije, vamos. Seguimos caminando, íbamos hablando, cuando llegamos a 150, 200 metros, ahí nos damos vuelta y dice, falta mi sobrino Loan. Que esto es extraño, hay que ver cómo lo expresó, porque nosotros lo estamos leyendo. Pero teóricamente, el que le dice ahora, por esto que estamos leyendo, a Benítez que faltaba Loan, es el propio Ramírez. Y Ramírez usa la expresión, falta mi sobrino Loan. Raro, porque no es un sobrino, pero yo entiendo que dice eso, porque ahí nos damos vuelta y dice, falta mi sobrino Loan. ¿No será que Ramírez dice que lo dijo Benítez? Bueno, pero esta es la declaración de Benítez. Es el sobrino Benítez, ¿eh? Es el hijo. No, no, pero él dice que lo dijo Ramírez. Claro, lo que dice Benítez es, y ahí nos damos vuelta. A mí me falta uno de los chicos, creo que es. Claro. Se falta mi sobrino Loan. Bueno, pero el que dice... Sí, en realidad quiso decir, falta Loan que lo hace, puede ser. Exactamente. Quiero decir que este trabajo también hay que hacerlo, de interpretación de lo que dicen. No es fácil entenderlo por dos motivos. Primero, porque no se expresan de la mejor manera, y además porque el que escribe la declaración, escribe peor que lo que hablan. Es impresionante, es muy difícil de leer. Es tremendo. En eso saco mi teléfono, la llamo a mi señora, y le dije si estaba Loan ahí, y me dice que no. ¿Qué tal la versión inicial que nosotros tenemos? Exacto. Que es la que sostiene Benítez. Fíjense que han pasado 34 días, y Benítez se mantiene en la misma posición. Claro. No cambia un ápice de lo que dice. Esperamos otra cosa, ¿no? Tanta insistencia por declarar, para decir lo mismo que ya se había dicho en la testimonial, es extraño, la verdad. Bueno, es que quizás, quizás, el problema que sube, que no creo que lo tengan los investigadores, que es el de esperar que alguno de los imputados nos revele y se quiebre. Y una buena investigación, no se hace esperando a que el imputado se quiebre. Exacto. Porque muy probablemente hay gente que no se quiebra nunca. Exacto. Mancheri jamás en la vida dijo que había matado a Ángeles Rawson, al día de hoy, y probablemente no lo diga nunca, pero sabemos que lo hizo. Exactamente, es verdad eso. Voy a sumar a todo este análisis al doctor Sergio Briand, es el abogado del estudio de Burlando, que está representando a la familia de Loan. Doctor, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Sabemos que estaba en la ruta y nos atendió ahí, así que le agradezco mucho porque es muy importante tener, cuando hacemos el análisis de las declaraciones, la visión de ustedes con respecto a esto. ¿Les sorprendió algo de la declaración de Benítez o de lo que no dijo, digamos, que haya repetido lo mismo? Bueno, en realidad forma parte de un mecanismo de defensa, es decir, todas las indagatorias, ustedes bien lo explicaron, los imputados pueden mentir, por lo tanto hay que valorar con cierta prudencia todo lo que pueden decir. Básicamente Benítez dijo prácticamente lo mismo que había dicho en su momento, inclusive ante la provincia, dio algunos detalles y es más, mencionó, sí, el nombre de distintas personas que en teoría participaron del hecho, pero siempre hablando después, digamos, de la pérdida de Loan. Así que entendemos que más es lo mismo. Y esto de que los investigadores estén buscando que se quiebren o que revelen algo, ¿lo considera de esta manera? ¿También es eso lo que se está buscando con estas nuevas indagatorias? No, en realidad entiendo que es un mecanismo procesal, el juzgado debe hacer el acto de la indagatoria porque a partir de ahí le corren el plazo para resolver la situación procesal, pero es importante que lo hagan uno a uno, digamos, porque en realidad después de todo vamos a determinar algunas cuestiones en particular. No puede ser la declaración siempre bastante sólida. Creo que ya encontramos algunos análisis en particular de todo lo que conocemos hasta ahora. Así que vamos sumando elementos para cerrar el círculo sobre esta gente. Doctor Brién, perdón, para usted, hoy por hoy, ¿hay pruebas suficientes como para acusar a los siete de formar parte del secuestro de Loan? ¿Para usted los siete tienen en su contra pruebas contundentes hoy? Es una pregunta recurrente que me hacen todos tus colegas, pero nosotros consideramos que sí, con las pruebas y elementos que hay, alcanza hasta para ir a un juicio con el grado de certeza necesario. Pero en realidad no te olvides que por ahora... ¿Con los siete, doctor? Para los siete, hay ocho detenidos, no te olvides. Bueno, los ocho, ahora hay uno más, ocho. Porque yo, por ejemplo, hablando de Ramírez y Millapi... Te hablo de los siete, no de los ocho. No, no, pero hablando, por ejemplo, de Millapi, cuando uno lee la imputación a Millapi y las pruebas en contra de Millapi, lo único que le leen es que se ausentó en el horario en el que desapareció Loan y que a las tres de la mañana la llamó un policía. Por ahí usted conoce a una que nosotros no conozcamos, pero con eso, para usted, en el caso de Millapi, por ejemplo, por agarrarnos al azar, ¿alcanza para llevarlo a un juicio oral? Acordate que estamos ante la calificación provisional de la indagatoria. El hecho intimado es el mismo, por lo tanto, de la colección de elementos de prueba se va a determinar la participación anterior, pero por ahora alcanza. Alcanza, te digo que en el caso particular de Millapi, sí alcanza. O sea que hay muchas cosas que no sabemos, doctor, que entiendo que no sepamos porque se acaba de levantar el secreto de sumario, pero desconocemos cuáles son esas pruebas tan contundentes. O sea, no las conocemos. O sea, ojalá existan para... Me imagino que eso conducirá a encontrar a Loan. ¿Creen que se puede encontrar a Loan? ¿Están con esa esperanza, doctor? Nosotros tenemos todavía la esperanza de encontrarlo, de encontrarlo sano y salvo y sobre todo con vida, que es lo que nos interesa. En ese sentido, estamos haciendo un tipo de diligencia particular, oficiosa, te diría, más allá de lo que pueda hacer la gestión del judicial. Hemos hecho la interconsulta del caso y, bueno, en particular con el tema de la recompensa que manifestó el doctor Burlando y todo el equipo. Así que estamos trabajando en eso y tenemos algunas informaciones concretas. Ah, bueno, qué bueno. Sí, Mariano. Doctor, ¿ustedes ya tienen la primera cápsula de secuestro de Loan? Digo, ¿han podido reconstruir en base a las declaraciones, en base a los teléfonos? ¿Cómo fue o quiénes participaron de esa primera cápsula de secuestro? Nosotros tenemos acreditada, te diría, en esta etapa procesal, la participación de las personas que estaban inicialmente detenidas. Ahora se agregó el ex comisario Méndez con algunas cuestiones en particular, no solo por lo que declaró la Udelina, sino también por lo que ya había en el expediente, por el testimonio de otras personas y sobre todo por algunos informes del dispositivo de teléfono. No sé si ustedes lo informaron en su momento. Por lo tanto, no es la única mención que hace la Udelina respecto a la decisión que ha tomado la justicia con respecto a Méndez. Y también estamos esperando otras diligencias procesales, más que nada ya con las cuestiones conexas, surgida de esta causa, que ustedes ya lo informaron antes, inclusive ya saben de quién estamos hablando. Bueno, vamos a seguir. Doctor, yo lo escucho y me da la sensación, no sé, como de esperanza, ¿no? Como que evidentemente hay más pruebas y tienen más datos ustedes de lo que ha trascendido hasta acá. Aparentemente. O sea, que esto es la sensación que me da escuchándolo. Vamos a seguir con la declaración de Benítez y de paso vamos consultándole para poder aclarar bien qué de todo lo que se dice podemos tomar en cuenta, ¿no? Claro, qué es verdad y qué es mentira lo que dice Benítez, el tío de Loan. Después de la situación del naranjal, de que lo llamaron y le dijeron que ya Loan no estaba, dice, después estuve en la casa de mi suegra, Catalina, después me llevan hasta la escuela unos policías, se refiere a la famosa escuela que hablábamos antes, la tapera, y después me piden el teléfono y le dije que estaba sin batería. Después me esposaron, me pegaron y me dijeron que tienen el modo de hacerme hablar. Esto de ser así es grave. Muy. Por supuesto, muy grave. Muy. Muy grave. Si es que esto es verdad, ahora yo no sé por qué mentiría o en qué lo beneficia mentir en este punto. Le creo totalmente. Puede ser tranquilamente. Le creo totalmente. Puede ser tranquilamente. Sí, seguramente. Policías de Maciel. Estamos hablando de algo que sucede, desgraciadamente, los apremios ilegales es algo... Sí, absolutamente. Y sobre todo en las provincias y sobre todo en este tipo de casos que ahora ha trascendido, pero ¿cuántos hay que no trascienden? Que no trascienden y que se hacen en la clave. Aparte, hoy relevaron a toda la cúpula de la policía provincial tras el cambio de ministro, porque obviamente la anterior fue, como ustedes saben, la semana pasada, desplazado. Quiero decir, esta historia ya es una historia de la policía. Total. Ya es una historia de la policía provincial. Acá me parece... Perdón, Mariana, pero acá llegamos al primer punto donde... Y la evidencia sí nos dice que Benítez está mintiendo. Él dice, en la comida fue la primera vez que los vi a Pérez y a Caillava. No suelo ir a la casa de ellos, ni señora es la que va. Y acá es donde no termina de cerrar, porque decimos, ¿cómo puede ser? que la hija le diga a tía Vicky. Está bien, ponele que sea un modismo decirle a tía Vicky, pero que después le pidieron pasarle las fotos a ella. Que la propia Laudelina dice de Benítez, y puede ser que trabaje para Caillava, como leímos ayer. Que no había dicho solo... Que no puede ser... Da la sensación que no lo conoció ayer. No sé qué opinará el doctor Brient, pero... ¿Qué opina, doctor, de esto? Este es un punto claro en donde está mintiendo, ¿no? Claramente se conocían. No, claramente se conocía, además miente en la declaración intentando darle veracidad diciendo que la policía le había pegado y por lo tanto él dijo todo lo que sabía. Eso no es real. Todos sabemos que si la policía empieza a actuar y empieza a hacer lo que en alguna época se hacía, yo creo que hoy el hecho estaría esclarecido. Por suerte, esas prácticas han cesado, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que dice lo dice Adrede para intentar decirle que él dijo toda la verdad, inclusive, por más que la hayan pegado. Yo desconfío de que esas prácticas hayan cesado, doctor. Yo sé que no. Mangieri inventó también la premio ilegal, Mangieri también inventó la premio ilegal, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que en este caso puede ser mentira porque la policía misma estaba metida en la cuestión, ¿no es cierto? Entonces puede ser que sea una complicidad, igual no soy yo quien para... Ni siquiera mi opinión importa en este caso, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que Benítez está mintiendo cuando dice que no conoce a Caillaba. Sí, porque la evidencia misma ya te da la pauta de que sí se conocen y que se conocen muchos más. Hablaba con un investigador que me decía, no sé si el doctor Obrin coincide, todos la conocían a Caillaba. Era como una especie de mandamás en el pueblo. Todos la conocían, le daba órdenes a todos. Le daba miedo. Claro, por supuesto. Así ente, ¿no, doctor? Era así. Era así. Tenía, te diría, un cargo simbólico en el municipio porque en realidad como lo dijo ahí Martín, era una mandamás del pueblo prácticamente. Es cierto. Estaba el jefe que era Maciel y la jefa que era Caillaba, ¿no? Un poco así funcionaba. Y sí, nosotros en el primer momento dijimos que la participación de Maciel no era únicamente limitarse a un simple encubridor y por suerte la justicia a la justicia federal porque antes entiendo que había sido premiado únicamente como en el carácter de encubridor lo ha imputado directamente del secuestro y ocultamiento del menor Lógana. Así que en ese sentido estamos conformes. Por ahora. Hasta ahora todos los que están imputados habrían participado del secuestro. Eso es lo que cree la jueza. La jueza dice saco a algunas personas, de todos los que estaban en el almuerzo saco y corro a los menores por supuesto, saco y corro a Catalina, a José, a Macarena y a... La Udelina en un principio. Luego a Camila. Camila y Macarena se forman a dormir la siesta de Catalina y de José no sospecho por ahora. Todo el resto presos y todo el resto presos me tiene que ir contando su versión, para eso lo llamo indagatoria. Ahora, tiene 10 días cuando termina la última indagatoria para decir qué hace, a quienes deja preso y a quienes libera, a quienes le dicta una falta de mérito y a quienes los puede llegar a procesar en un futuro. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sigamos con la próxima. Último tramo de la declaración de Benítez. Dice él, está mi teléfono a disposición, yo no tengo nada escondido. Que en realidad es una verdadera pero grullo porque su teléfono ya se lo llevaron y ya lo están revisando. Por lo tanto, ya sabemos que está a disposición. Pero se lo dice a la jueza. Se lo dice a la jueza. Y con respecto a ese teléfono, doctor, ¿arrojó datos concretos? ¿El de Benítez? La pericia de ese teléfono va a estar en el transcurso de la semana. Acuérdate que se está haciendo en Capital Federal sobre nuestros teléfonos que faltaban. Lo que no explica es si el teléfono que él exhibe es el corporativo o el personal. Corporativo. O sea, ¿él trabajaba para el municipio? Digamos, ¿esto del trabajo es real? ¿Él trabajaba para el municipio, doctor? O sea, ¿por qué corporativo? ¿Él no hacía changas? ¿A qué...? De hecho, dijo que estaba desempleado. Dijo que hacía changas y que tenía alguna... O sea, podría ser un... ¿Me escucha, doctor? Ay, se nos cortó el audio. Sí, no sabíamos... Yo por lo menos desconocía que tenía un teléfono corporativo. ¿Corporativo de quién? Porque lo que sabemos... Salvo que trabaje para el Estado, digamos, que trabaje para el municipio. Claro, lo que sabíamos de Benítez era que tenía un... Como decís, Marina, que hacía changas... Así dijo. Exactamente. De hecho, la propia... Laudelina dice que ella vive de los planes sociales y de lo que el marido gana cuando hace alguna que otra changa, no más que eso. Y de hecho, le preguntaron, perdón, a Laudelina, ¿tu marido cobra, trabaja para Caillava, trabaja para el municipio? No sé, dijo. Puede ser, dijo. No lo descartó. No lo descartó, pero tampoco lo afirmó. Ahora, cuando se hablaba de la cantidad de celulares que había en esa familia, ¿no se era por eso? Pero eran de Catalina, eran de la abuela los siete celulares. Eran de Catalina. Catalina y Laudelina también. De Laudelina también. Sí, lo que pasa es que hay que entender que cuando se dice se secuestraron siete teléfonos en hallazamiento y Macarena tenía uno, Camila tenía otro, Laudelina tenía uno y Pedro ya tenés cuatro. Uno que dejás de usar. Uno que dejás de usar, uno por cada uno tenés siete, ocho teléfonos. Por eso yo no le doy tanta relevancia a esa situación. Bueno, pero sí, sí había otro celular y él entregó el corporativo, digamos, el de trabajo, que es muy raro. ¿Dónde está el otro? ¿No? Bueno. Si fuese así, digo, recién lo dijo el doctor, ahora se lo vamos a repreguntar. Porque una de las, lo que dice el doctor está bien porque una de las sospechas es que se comunicaron por teléfonos que después se escondieron. Esa es una sospecha que siempre se mantuvo en el expediente. Que hablaban con teléfonos que no son los oficiales o los que ellos entregaron como oficiales. Pero Mariana, déjame contarte, si te parece, algo que acaba de llegar hace minutos nada más, que es un comunicado o en realidad un escrito de la jueza Post Serpenso, Cristina Post Serpenso, donde pide una serie de medidas. Y me parece que son importantes estas medidas para que las analicemos a ver qué es lo que está buscando la jueza y por qué las pide. ¿Qué es lo que pide la jueza? Verificar las transacciones económicas de la familia, grupos cercanos e imputados. Esto está fechado de hoy, en las últimas horas. La jueza le pide a sus colaboradores y a distintos organismos oficiales verificar las transferencias que hicieron, transacciones económicas de la familia, no de los imputados. Perdón, también de los imputados, pero también de la familia. También de los cercanos. O sea, la mamá, el papá, los hermanos, todo. Exactamente. Determinar el núcleo familiar, amistades e identificar con las cuales ha mantenido relaciones afectivas el menor. Estas dos primeras hace un foco en la familia, hace un foco en el círculo más íntimo de LOAM. Ayer ya se hablaba de la familia, ¿no? Ahora se lo vamos a preguntar también a Brian con respecto a las deudas de la madre. ¿Quién había metido esa duda? La doctora Chiribibi. La doctora Chiribibi. Hay varios llamados de la mamá con la mamá, con la abuela antes de que se aparezca en el introducción de los llamados. Determinar con quién vivía la persona, frecuentaba, quiénes eran sus compañeros o núcleo de amistades. Compilar, ordenar y organizar el detalle de las personas que lo vieron por última vez, las circunstancias. Elaborar un informe parcial de todos los especialistas de las fuerzas federales que intervinieron desde el inicio de la investigación. Identificar los perfiles de redes sociales de las personas involucradas. Verificarse la vigencia de las alertas migratorias en caso de que se intente sacarlo del país al exterior. Por lo tanto, ¿qué es lo que trata de hacer la jueza evidentemente? Trata de hacer un gran mapa, un paneo exactamente, un mapa de todas las relaciones que hay alrededor del caso Loan. Exacto. Cualquiera podría decir día 35, no es un poco tarde para pedir esto, porque hasta que se hace recién lo vamos a tener dentro de un par de semanas esta situación. No es un poco tarde, puede ser que sea un poco tarde. Depende de qué medida, ¿no? La de las transacciones bancarias. Ese es interesante. Ese sí. Ese es interesante. Los bancos o las billeteras virtuales la entregan inmediatamente. Ahora bien, es importante por el estado o no de endeudamiento de la familia, entiendo hacia dónde va como medida. Lo que quiero decir es que en una hipótesis de trata de personas, por supuesto, estamos hablando de un mecanismo absolutamente informal. Claro, no le van a hacer una transferencia. Absolutamente. Si alguien vendió a Loan no le hicieron una transferencia. Con los 50 mil pesos que le dieron. Exacto, la Audelina llegó con los 50 mil pesos a seis en el bolsillo. Absolutamente, pero esto es importante, Mariana, para entender por dónde va la justicia. Exacto. El camino de la justicia. Está queriendo ver todo lo que rodeaba a Loan. Todo lo que rodeaba a Loan. Lo que está sospechado y lo que no. Hasta en uno de los puntos, nosotros acá hicimos un pequeño resumen, nada más pusimos los títulos, hasta quiénes sean los compañeritos del colegio de Loan. Ahora te lo cuento. Enseguida vamos, en Corrientes Capital. Hola, Walter, gracias por atendernos. Mariana, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente. Y como bien hablábamos en la anterior comunicación que habíamos tenido, lo que ocurre a 180 kilómetros de aquí en la localidad de Nuevo de Julio repercute en la capital de Corrientes y tiene que ver con un par de hechos que ocurrieron en las últimas horas. Tiene que ver con el cambio en el propio ministro de Seguridad. Sí. Y en la jornada de hoy hace escasos minutos se acaba de retirar el gobernador de la provincia Gustavo Valdés desde este edificio que está detrás mío. El vicegobernador toda la cúpula oficial porque se ha producido el cambio en la jefatura de policía. Asumió el comisario Miguel Ángel Leguizamón y como subjefe el comisario general Walter Acebal. Son hombres que estaban integrando de la fuerza policial que bueno en este momento van a tener la responsabilidad de estar al frente de esta institución que de alguna manera también se vio complicada con todo lo que ocurrió en el caso Loan. O sea una renovación de toda la cúpula ¿no? exactamente ministro de seguridad el jefe de la policía digamos y la persona que está debajo de él así que todos nuevos. Exactamente son los nuevos cambios que se produjeron en este momento se están produciendo hace minutos fue el juramento el cambio de autoridad y también hay que decirlo que estamos a la expectativa de la llegada de la familia de Loan que ya estaba programada una marcha para la jornada de hoy cuatro y media de la tarde lo único que me dijeron es que van a ser puntuales hay que decir que ellos están viniendo en este momento en ruta son aproximadamente dos horas de viaje desde la localidad de 9 de Julio por la ruta nacional 12 hasta llegar a la capital correntina y se van a reunir en una de las entradas de la ciudad quieren estar en un lugar neutral si se quiere en la rotonda de la Virgen de Itatí donde ingresa donde está lo que no tienen es un itinerario puntual preciso sobre qué se va a realizar si van a permanecer ahí van a hacer un rezo van a hacer una misa o también se va a incluir un desplazamiento hacia la zona céntrica de la ciudad de Corrientes todavía eso no está no hay un itinerario ¿esperan una convocatoria grande Walter? en realidad las convocatorias siempre son masivas cuando ocurren este tipo de hechos por la solidaridad que existe en la ciudad en realidad en la provincia de Corrientes que también ustedes pudieron ver en el obelisco cuando fue la gran convocatoria la gente se suma seguro digo esto pregunto porque es una presión para el gobierno siempre o sea ni hablar que esté toda la gente en la calle exigiendo celeridad en esto que lleva muchos días y que lo escuchamos recién abriente el abogado de la familia y da la sensación de que tienen mucha más información de la que sabemos nosotros y que podría encontrarse alohan porque nadie está hablando de si lo van a encontrar quién lo está buscando y dónde este chico es lo más importante de todos más allá de todos los responsables imagínense que hace 30 días un poco más de 30 días un día cálido como hoy estábamos hablando de un niño perdido en un monte y que ahora un poco más comenzó a aparecer un baqueano apellido Pachucho que había sido la persona que encontró la huella en las primeras huellas que fueron a la mañana que aparece un ex policía que es un informante de apellido Méndez que terminó detenido el octavo detenido mientras nos guste o no coincidamos o no las declaraciones de laudelina Peña siempre son polémicas y siempre arrojan un punto nuevo un punto distinto a diferencia de cualquiera de los otros detenidos que si bien hasta ahora no prestaron declaración en la causa laudelina fue la única persona que hasta el momento colaboró con la investigación y aportó datos que fueron abriendo si se quiere nuevos antemianajes que en su última declaración sobre todo porque al principio se demoró más por la declaración de laudelina perdimos muchos días por eso te agradezco mucho Walter toda la información y por supuesto volvemos cuando haya más data muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias y Martín continuemos decíamos Mariana que una de las pruebas indubitables para la justicia que hay contra algunos de los acusados es el olfato de los perros lo que olieron los perros y ahora lo que vamos a compartir es el video de la pericia de los perros para poder entender cómo es que los perros llegan a la conclusión de que el olor en el auto y en la camioneta de Caillava y Pérez es de lo antes y que es una de las pruebas más contundentes porque podemos decir que es infalible indubitable no genera dudas dice la justicia después por supuesto los abogados defensores lo que van a hacer es tratar de derribarte esto que estamos viendo acá que es la pericia te van a decir eso no sirve para la justicia la toman como válida y ahora van a ver cómo es el mecanismo porque es interesante primero hay que decir que tanto en la camioneta como en el auto de Caillava suben un equipo de perros hacen olfatear primero le hacen olfatear prendas de loa después lo suben a los vehículos y empiezan a olfatear cuando el perro mueve la cola quiere decir que encontró una coincidencia entre aquello que olfateó que es la ropa y en este caso lo que había en el asiento trasero de la camioneta y de los autos ¿qué es lo que hace la justicia con ese olor que está en la camioneta? lo extraen el olor y uno dice ¿cómo hacen para extraer el olor? tienen una metodología un mecanismo que es quemando parte de en este caso el tapizado y el humo que sale del tapizado se impregna en una gasa y esa gasa después se lleva el olor de la persona en cuestión parece increíble pero es así ¿y qué hacen después? lo llevan al laboratorio y le hacen oler al perro como vamos a ver esta perra se llama Dina esta es la perra Dina uno de los perros murió igual no son estos la perra Dina le hace el oler en un frasco el olor que se encontró en la camioneta el olor del olor que se encontró en la camioneta ahora van a ver como Dina olfatea lo que hay en ese frasco ahora lo van a ver en el video ahí está ven que olfatea después acá tienen cinco frascos con distintos olores y uno coincide con el que olió Dina y ahora van a ver que la sueltan a Dina y van a ver como una especie de reconocimiento es inversa la prueba la prueba es inversa uno, dos, tres y el cuatro lo encontró se sentó y es maravilloso esto es lo que dice a los investigadores lo hacen varias veces de este lado donde estaríamos nosotros están los peritos de parte abogados fiscales todos que están viendo que es lo que hace el perro ahí se los ve al costado ahí se los ve al costado ¿no sube la camioneta la perra? sí, eso lo hace primero claro pero después hay como una segunda parte donde corroboran hay una contraprueba hay una contraprueba una confirmación la confirmación es esto esta Cala que es una perra negra que lo hizo con el auto si no me equivoco sí con el 4K y Dina que es esta perrita con la camioneta lo hace con la camioneta ella olfatea ese frasco que es el mismo olor que se encontró en la camioneta y lo compara con cuatro olores que no son y uno que sí y ahí chequean a ver si el perro se para efectivamente en el que ellos ya saben que era el cuatro en el que se tenía que parar si el perro se confunde es que probablemente no sea el mismo olor el perro en este caso fue contundente si lo vemos de vuelta lo vamos a ver es impresionante la prueba del 4K está corroborada así con doble contraprueba tiene una contraprueba ella es la de la camioneta esta es la de la camioneta mira como le muestran el olor es maravilloso la hace olfatear ni siquiera llega al 5 vos fijate en el 4 ya se para sí, sí, sí con completa seguridad la tratan muy bien por supuesto la perrita porque para ellos es como un juego esto ¿esto hace cuánto fue Martino? y esto fue hace ya varios días lo van a probar varias veces varias veces para que se le impregne el olor en el hocico para que lo sienta bien varias veces una vez más una vez más con otro frasco o sea lo hace con dos frascos distintos distintos, claro con los peritos exacto hasta que en determinado momento la sueltan en este caso a Dina y hace un reconocimiento va olfateando uno por uno los frascos es increíble la verdad ahí la van a soltar a Dina yo no sabía ni siquiera si podía extraer el olor de un asiento no, no yo tampoco yo pensaba que era en el es impresionante mirá con la seguridad los mira y se sienta y les mueve la cola les marca ese también la recompensa porque lo encontré exactamente esto significa que Loan según esta prueba estuvo ahí estuvo en efecto en la camioneta de Pérez y Caizaba y en el auto y en el auto sí estuvo en los dos lugares para la justicia esta prueba pero como bien dice Martín los abogados defensores obviamente van a discutir esto pero si antes de saber antes de creer que estuviera secuestrado Loan mismo Pérez y Caizaba decían nos van a plantar el olor de Loan en la camioneta por supuesto y encima tenés la comisaría relevada tenés ropa encontrada en la comisaría de Loan que no sabe por qué está en un armario escondido tenés toda la comisaría relevada tenés al comisario preso yo abogado defensor te digo la cadena de custodia eso la cadena de custodia y la cadena de custodia del auto olvidate ¿quién cuida el auto? ¿el policía? ¿lo bajaron al auto? yo te la anulo ¿quién tenía que cuidar? hay dos instancias me parece una es decir plantear la nulidad ver qué pasa con toda esta gente quién es más responsable que quién y cómo se conforma la red y otra cosa es llegar a Loan digamos por otro lado después vemos eso ahora hay que encontrar ahora lo que pareciera es como que todo el tiempo se abren puertas y se abren y se abren y salen las ramas de los árboles pero no lo escuchen los últimos 35 o 40 días que nadie diga estamos cada vez más cerca de lo otro pero yo creo que tienen un dato por lo que escuché de Brienne recién a mí me da la sensación ojalá Mariana de que creen ha habido muchos llamados anónimos al abogado a Burlando donde han revelado distintos lugares donde podría estar donde podría llegar a estar se habló de Santa Fe se habló en un momento de la frontera con Bolivia se habló de Paraguay por supuesto por supuesto hay personas de la justicia que tienen indicios de donde podría llegar a estar ahora hay que confirmarlos igual la jueza cree que conociendo cómo se movió la banda teniendo en cuenta o pensando presuponiendo que esto efectivamente es una banda como ella lo piensa cree que puede llegar a Logan teniendo en cuenta el camino que se hizo por eso le importa tanto conocer las indagatorias le importa tanto conocer los mensajes que se mandaron cree que a partir de eso se puede llegar a Logan no lo ve ella como cosas independientes perdón Martín a mí lo que me parece muy importante es que en estas declaraciones que estamos teniendo en estos días después de la apertura del secreto del sumario vos ya tenés por lo menos que Logan lo secuestran en el naranjal y lo aguantan en la tapera hasta acá es lo que parece hasta acá la pregunta que yo te hago es la siguiente bueno parece después se va en la camioneta te pregunto esto vos pudiste leer porque por lo que comentábamos recién ayer en redacción se hablaba de la camioneta gris esa camioneta gris yo no la leí en ningún documento leo de la camioneta gris yo por lo menos que no quiere decir o sea yo no lo vi porque se habla de este hombre de la camioneta gris el brasilero era claro porque acá hay que saber la otra aposta cuál es porque hasta la tapera tenemos la posibilidad de que Logan haya estado aquí y después como salió de ahí hacia dónde fue hacia dónde fue después de la tapera pero lo que acabamos de ver de los perros acá hay dos autos y uno que se ve por cámara que es el Forká si no me equivoco en la segunda instancia la investigación dice todos dicen el único auto que se escuchó lo dice Macarena lo dice Camila lo dice José el único auto que se escuchó es la camioneta bueno la camioneta blanca está casi a lo mismo a la cúpula policial desplazada la justicia no debería convocarla también y sí y sí claro porque digo precisamente hasta la tapera sabríamos qué habría pasado con Logan de ahí en más es la policía a mi criterio es decir esa cúpula tiene que hablar es así y este viernes va a declarar Maciel y ahí me parece que puede o vuelve a decir lo mismo no importa ese no declaró nunca como testigo ese no declaró nunca de la justicia ese lo metieron preso directamente Pierri sí declaró su abogado y dijo puede juzgárselo como un mal policía pero no como un secuestrador dijo exactamente veremos que declara el viernes conociéndolo a Miguel Ángel Pierri que es un excelente profesional un excelente penalista pero cómo se ha movido cuando es defensor yo no creo que surja mucho de ahí estás en el 7 estás en el 7 y yo no creo que en el 8 tengo que ver no creo que en el 8 termino debería tener que ver acá Gracias.